Luis Alberto Alves Zague causó polémica luego de que algunos internautas se pertataran de que le anda echando el ojo a la hija de Luis García, pues en varias imágenes que el Dr. García comparte no faltan los likes del exfutbolista. Cristian Martinoli, Zague y Luis García conforman uno de los grupos de comentaristas más populares entre los aficionados al fútbol mexicano, pues en cada emisión de Azteca Deportes demuestran la excelente relación que mantienen. Además, los presentadores no solo son buenos compañeros de trabajo, pues fuera de las instalaciones de TV Azteca también mantienen una fuerte amistad, sin embargo, una reciente demostración de afecto por parte de Zague llamó la atención de los internautas. Hace unas horas, Luis García compartió con sus más de 627.000 seguidores fotos en las que aparece acompañado de su hija Lorenza García Jerevich, quien a sus 21 años es una hermosa mujer y ha ocasionado que su padre sea llamado en redes como el suegro de México. Aunque la joven Lorenza cautivó los sentidos de los internautas, algunos se percataron de que Zague no perdió la oportunidad de dar un mi gusta a las imágenes, incluso en fotos en las que aparece toda la familia. Pese a que esta muestra de cariño podría ser malinterpretada por muchos, a mediados de noviembre Zague recordó que conoció a la hija de Luis García cuando aún era una bebé, por lo que ahora que es toda una mujer la ve como a una sobrina. ¿Qué te parece? Con información de tribuna, el debate e instagram, arroba garciaposti. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!